¡Bienvenidos todos! Hoy tenemos para ustedes un gran evento beneficio de la tribu Los Mapachos. Y como ya saben, no tienen ni un solo juego de Nintendo, los pobres hijos. Y en representación de esta tribu, vamos a darle la bienvenida al gran chiquen Toro Pausado. ¡Bienvenidos! ¡Toro Pausado! ¡Date al público que quiere ver! ¡Toro Pausado! ¡Bienvenidos! ¡No te puedes! ¡Toro Pausado! ¡Sabes que el público te quiere ver! ¡Toro Pausado! ¡Un momentito! ¡Toro Pausado! ¡Toro Pausado! ¡Toro Pausado! ¡Grado! ¡Toro Pausado! ¡Ustedes lo vieron! ¡Facífico! ¡Hasta el campeón del gran chiquen Toro Pausado! ¡Toro Pausado! ¡Ya! ¡Ya! ¡A su donativo! ¡Ya! ¡En estos momentos se le ha dado a la moda que su bebé! ¡Quién se ha ocurrido en este! ¡Pero ahora estamos en compañía del gran bófano! ¡Vin! ¡Que lo disfruten! ¡Aquí! ¡Hace tiempo estaba yo en un lugar del mundo donde sobre todo el mundo andaba de caballo! ¡A la vez lo haces mejor! ¿Ahora vamos a esperar la primera llamada? ¡A ver! ¡La primera llamada! ¡Alto! ¡Se ven y bien! ¿Aló? ¿Sí? ¿Abuela? ¿Qué... ...¿Qué pluma? ¿De qué? De qué la llena... ¿De qué? ¿De qué? ¡Abuela! ¡No! ¡La pluma! ¡No! 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 ¡Lo siento! ¡No me he equivocado! ¡Pero vamos a esperar y lo tengo! ¡Lo tengo que ir! ¡Lo siento que ya! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Aló? ¿Glena? Sí, es tuve eso. ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Como estoy mal con mi querida! ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué triste! Discúlpame la interrupción, querido público, pero me acaban de llamar de África diciéndome que los pobrísimos, pobrísimos de la tribu, de los huatuzes, necesitan, pero miren, toneladas, pero grandes toneladas, pero demasiadas toneladas de dinero. Porque, miren, ellos no tienen nada y necesitan, miren, millones y millones de bolígrafas de lo que ustedes quieran. No, no, por ejemplo, porque están...é raro, que están horribles, tanto lo que tossedas pusieron y que yo quisiera llamar, porque... Uuuh! No, no, no me esteja la sucia. Uuuuuh! ¡Mi carita, mi carita, tu! ¡Ahhh! ¡Miren!